Bueno gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a ver qué está pasando acá con esto. Bueno, vamos a seguir un ratito jugando Oblivion. En este caso, vamos a ver si terminamos de una vez el quest de los cruzados, de los... de los nueve divinos, que lo habíamos empezado ya hace varios días, y ayer estuvimos a punto de terminarlo y justo, justito, justito, se... se había... se bugeó, no sé, que se salió el juego. Así que, a ver, vamos a ver a dónde teníamos que ir. Ah, a la capilla. Acá. Vamos a ver si con esto ya estamos terminando. Mientras nos tomamos un cafecito, estamos desayunando, es domingo, de chill out. Ok, a ver. Bien. Vamos a ver cómo termina finalmente este quest, que ya nos lleva... nos lleva bastantes horas. Ah, bien. Vamos a salvar acá por las dudas. El profeta. Vamos a sentar acá. No, 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 no. ¡Ah! ¡Todavía me falta algo! ¡Claro! ¡Tengo que terminar matando a Humarid! ¿Qué dice Ossi? ¿Talos? ¿Talos? ¿Quieres que entre usas la armadura de los dios, eres incompleto. Un relic de los viejos y viejos dios. Porque como un guardiador segundeloso de este reino, y un guerrador como los que no han visto en Malería, Bueno, muy bien. ¿Qué hace la bendición? ¿Qué hace la bendición? Bueno, quiero saber más acerca del espíritu de Umariel. ¿Qué hace la bendición? ¿Qué hace la bendición? ¿Qué es Garlas Malatar? ¿Qué hace la bendición? 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 No, no, no. 8 y 1 o sea que el emperador se hizo un dios básicamente se han llegue se han llegue El cruzado divino ha resuelto. Vete ahora y cumplí tu destino. Estás listo y la noche cambie por aquí. ¿Esto es qué onda? Muy bien. Y este? Permítame introducirte. Vengo para ofrecerse como un knight en servicio de Aurel. O Akatosh, como se conoce en Siria. Traigo nada pero mi habilidad con la blade. ¿Puedes aceptarla? Estoy honrado de unir a la orden. Perdóname... Bueno... Tenemos más... Más caballeros. Ahí están todos. ¿Qué le pasa a aquel? ¿Por qué salió corriendo aquel? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Por qué se van todos? Que van a buscar caballos... Algo... Que tenga lógica. Nah, simplemente caminando... Ahí está. Bien, bien, bien. Ok. Nos vamos todos. Algunos se van a pata, otros se van... Uh. No me choques el yo acá, vieja. A ver. Oh, fuck. Eh... ¿A dónde debemos que ir? Acá. Garlas, Marlar, Darst. Eh... Yo llegué a Veldaburo, creo. Así que vamos a ir haciendo un alto. Ahí estamos. Bien. ¿Dónde está el Showaquita? Ahí estamos. Vamos. Y... Ay, yo podría haber subido el nivel. Qué boludo. Bien. Vamos con la última cabalgata de los Roy Rearons. Ajá. Mirá vos. Si no tenés el DLC, ¿este lugar estará? Si era físicamente o... Ahí estamos. Habemos encontrados... El A-B-C-A-N-C. Bien. Asumo que... Tengo que mandarme, ¿no? No. O tengo que hablar con alguien. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos para adentro, vieja. Vamos. 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 Bien, vamos. No hay. Esos aurorans nunca estarán contra el poder. Los Knights de la IX. Estos listos por cualquier cosa, Commander. Estos aurorans nunca estarán contra el poder. Los Knights de la IX. Así que... Esto lo vamos looteando ¿Y esto? No sé si es muy honroso lo que estoy haciendo Pero bueno, a ver, tiene mucha onda ¿Y esto? No pasa nada No pasa nada No, ya estoy a ver en Cumbered Pero será posible ¿Por qué no me fui a vender algo? ¿Esta masa? Bueno Acá está la bola de cristal Uy, sorry Me dejé llevar, me dejé llevar ¡Pará! ¡Pará! Oh, no Yo no te puedo creer Ah, pero sos recontrapelotudo ¿Por qué le pegué una vez? Ya se la agarró conmigo Yo no te puedo creer No, vamos a tirar la bola de fuego La bola de fuego Esto ¿Esto sirve para algo? No, no se puede equipar Tengo una... Me metieron un flechazo en el hombro Me metieron un flechazo en el hombro Antorchas No pesan nada ¿Qué es lo más pesado que tengo? Ah, lo que podría hacer Lo que sí podría hacer Es Castear sobre los bichos Un... Soul trap ¿Por qué no tengo...? ¿Por qué no tengo...? Yo pensé que tenía una... Ah, cabía Mirá vos Qué lástima Por lo menos no se me enojó el caballero Se está embardeando mal ¿Si me esperan? Ahí hay una puerta Bien Bien, 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 bien Capturamos, capturamos Capturamos Un alma Como un sobro Y vamos a cargar La espadita Ahí está ¿Qué? Boludo ¿Qué onda? Nah, anda a cagar ¿Por qué me ataca ese chabón? A ver, me voy Me voy Me voy de acá A ver ¿Lo puedo calmar? Pará 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 ¿Por qué me estás jodiendo? Me tengo que... Me tengo que pelear con uno de los mismos míos Sin... ¡Fucking ar el durr! ¿Qué? Sotomonte ¿Cómo estás? Bienvenido Pero vos podés creer Que se me calientan Mis propios compañeros A ver Ay, Dios ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Acá estamos Una lluvia intensa En la ciudad Y de paso Bueno Tomando un cafecito Cuando Al Oblivion A ver si le puedo Listo A ver ¿Siguen ¿Siguen contra mí? Pasando el domingo Bien Bien Tranquilo Entonces Sí, acá También Pon un ratito A ver Si me siguen Atacando Che, pero acá abajo Había más Bardo ¿Qué onda? Uy, qué buen lugar Venga Cagué Ay, santo cielo Necesito sí o sí Hacerme la casita Mira cómo llueve ¿Qué es lo más pesado que tengo? The Warp in the West Este libro sobre Morrowind La verdad que Está toda la historia Pero no me voy a poner A guardar libros Voy a dejar acá Biografía de la Wolf Queen Y The Warp in the West ¿Qué es el milagro De la paz? También conocido como El salto en el oeste No Ah, no No era terrible Este libro Bueno Pesan un kilo Qué lástima Bueno, voy a cosa Me tengo que acordar Que quedaron acá En la ciudad perdida De los elfos Bueno Pesan un kilo Un kilo el libro Acabo de salvar Espero que El cruzado No esté cruzado Conmigo Ah, pero acá cedieron Con todo ¿Qué onda? Ah, no Yo vengo de acá ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ay! Mirá que piola Ok ¿Por qué hice eso? ¿Qué? ¿Los atraigo? Cuatro Listo ¿Qué? ¿Qué? Ya ¿Qué? Y ya está Usar las botas Y no errarle En los golpes Chao No tengo gemas Ay vos si tenías una A Bueno Voy a A ver Quiero probar una cosa Que cuando Apretas este botón Aparecen Obviamente voy a salvar ¿No? A ver Si Vos sabés que lo tuve que empezar a jugar en inglés Porque me encontré con un error Un bug Que era por culpa de la traducción Entonces Tuve que Tuve que dejarlo de jugar En castellano Tuve que empezar a Reinstalarlo todo Borrar todo Y jugarlo Y por suerte No tuve problemas con Con arrancarlo desde la misma partida Porque Era una misión En la que Por culpa de la traducción No aparecía un mensaje Y me quedaba Me quedaba dentro de una habitación No podía salir Este Busqué Si era un bug Muchos decían que era un error Y todo Hasta que encuentro que alguien Este Comenta el tema del idioma Que había que tener Cuidado Que cosas Que no sé Que no sé cuánto Y digo ¿No será el error Por culpa del idioma? ¿Y vos sabés que era por eso? Unbelievable Bueno, están todos tranquilos ¿No? Vamos a seguir moviendo Mirá ahora El ataque Que estamos Se abren las puertas ¡EESA! ¡Uuu! Vamos ¡Vamos! Yo los juegos Generalmente Los juego en inglés Me gustan las voces En inglés Salvo Juegos muy puntuales Que Que están muy buenas Las voces En castellano Yo los juego Todos en inglés Pero ¿Qué pasa? Para Twitch Por ahí Es un bardo El idioma Porque hay que leer Y todo Y mucha gente Que no sabe inglés Y entonces Bueno Me gusta Jugarlo en castellano Por ese tema Pero bueno En este caso Prefería Poder terminarlo ¿No? O sea ¿Dónde estás? Necesito buscar Un mod Hoy a la tarde Me voy a buscar Un mod Para el tema De los hechizos Es re denso El tema De los hechizos No me lo maten Que cosa Se pasan de rosca Capos Quiero atraparle el alma Ahí está ¿Cómo que no? Si tenía una gema A ver Esperen un toquecito No se si no le pegué A uno ¿Qué quilombo se armó? Uy Se murió uno De los nuestros Se murió uno De los nuestros Correte Volv Espero que no me ataquen A mí Perdón ¿Cuántos van a salir? Yo estoy loco Se están levantando Todos de vuelta Ah no Pará Pará Acá hay otra cosa Acá está pasando algo Acá está pasando algo Se están levantando Todos Tengo que hacer algo No puede ser Que se sigan levantando Todos A ver ¿Qué onda acá? Vení Vení Cagón Oh Fucking Shit man Could you please Give me a Un poquito de Retiro Oh No 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 Tengo que hacer algo No puede ser Están regenerando Todo el tiempo Los bichos A ver Ahora voy a hacer ese Starlight No se puede castear ¿Por qué no lo puedo castear? ¿Por qué no lo puedo castear? ¿Qué moví? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Y qué onda? A ver Destroy the orb ¿Qué? ¿Qué? Ah Qué bueno el efecto ¿Qué? ¿Quedaron todos en pausa? No No quedó nadie Qué distinto Qué bueno está el efecto De la Del orbe destruido Bueno ¿Y a dónde tengo que ir ahora? Para allá pues Hola ¿Qué haces? Nahuel ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Que estamos jugando un rato Al Oblivion Que asumo que lo recontra Conocés Ya me pasé Otra vez No puedo tomar más Bueno Qué sé yo Yo salvo acá Que sea Lo que Talos quieran Se quedan todos luchando Y yo me mandé para acá ¿Eh? Uh La puta madre ¿Qué es eso? Me dejaron solito ¿Eh? Solito Solito Con mis camp Nada más ¿Qué hay ahí? Solito Para matar Un dios Mirá que piola La puta madre ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? Ahí, ahí, acá está, mirá, agárrenselas con él. Ahí, ahí, acá está, mirá, agárrenselas con él. Ahí, ahí, acá está, mirá, agárrenselas con él. Vamos a chuparnos todas las putas a vida y por haber. Ahí, 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 ahí está. ¿Qué me tira este? No me la quería gastar. Bien, bien, gemas. Vamos todavía. Un charquito. Se prende todo. Se levantan. Vamos a levantar las patas. Pará, 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 pará. Ya arrancamos lindo, ¿eh? Bueno, a ver. Vamos a hacernos... ...todo. Y la bendición de Talos por todos los dioses. No sé si eso está... Me draineó la agilidad. Bárbaro, ¿eh? Estamos joyas. Espera, dale, boludo. Oh. ¿Y si le haces algo? ¿Qué lindo sería atraparlo ahí en el alma, no? ¡Qué bueno está el bicho! ¿Cómo? Fintersay, what? What the fuck? Ah, no tengo más para... Vamos, vamos. Melee, melee, melee. Como todo caballero medieval. Bien. Listo. Valiente, mi niño. Un capo. Estaba de parte de Umarill. Bueno, destruí la forma física de Umarill. Si el profeta dijo la verdad... Tengo que castear la bendición de Talos sobre mí mismo. Que lo acabo de hacer. Y voy a tener que seguir el espíritu a un lugar donde pueda ser destruido. O sea, tengo que seguir. Mamis. Me gustaría poder descansar así subo de nivel. A ver qué hay acá arriba. No creo que el dios tenga una camita, ¿no? Opa. ¿Qué hay acá? Che, ¿y cómo estoy de...? No puedo llevarme nada. Bueno, yo me aspano un par. Y me voy a sentar en el trono de Umarill. Y me voy a ir. Bueno. Vamos. ¿Qué? Ah, ok. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Ah, bueno. Seguís igual. Ok. Vamos a darle una oportunidad al minion. Por favor. No, no lo casteo acá. Shit. No lo casteo acá. No era así. No era así. Oh, es durísimo. Es una esponja de ola de fuego. Ah, mirá. No gasto maná. ¿Qué onda? Pintó strafe a full. Pará. No me vas a matar antes de morir. Me tomo altas potitas. ¿Qué pasó? Ay, pensé que me había caído. Seguido malísimo. ¡Lo hemos logrado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Todavía! ¿Qué quest? This is work. Ah. ¿Qué es lo que sea? Ah. Ah. y sus noches han mantenido a sus fuerzas. Nuestro purgatorio es adecuado. Nosotros vamos a la gloria de los hombres para servirles en sus hostes en la vida de este uno. Ustedes pueden llamar a nuestros espíritus cuando necesitamos. Simplemente preen a nuestras tomas y cada uno de nosotros nos desplazará una bendición. Puedo que tu espada sirva a todos los días de tu vida. Salud. Salud. Se olvidaron de uno. ¿Qué? Sirverich. Tranquil. 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 ¿Por qué no? Juliánis te bendiga con su sabiduría y su guía. Cierta en tu conocimiento, porque es el todo de quien eres. Todo lo que vive, morirá. Y todo lo que es muerto, vivirá de nuevo. Archaic te da la voluntad de revertir el ciclo. La Madre Mata endures. Mara te da la endures. Cuando todo lo que te falta, vea que la Madre te da la intensidad de los wildes. La Bella ha fortalecido tu fuerza y charla. Nunca permitas que la belleza del mundo se pierda en tu vida. Bueno, hemos terminado el quest. Señoras y señores, espectacular. Bueno, gente, por hoy ya está. Hemos hecho excelente. Hemos terminado este quest que ha estado muy bueno, largo. Interesante, muy buena la historia, la verdad. Y el desenlace genial. Y nos hicimos de un espectacular equipo de cruzado completito. Con todas las bendiciones habidas y por haber. Gente, muchísimas gracias por haber estado en este directo. Nos estamos viendo muy, muy prontito. Gracias. Adiós, nos vemos. Bye, bye. Chao, Nahuel. Éxitos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.